Hola gente, bienvenidos al canal. Me vais a matar, lo sé. Siempre subo Legends una vez al año. Pero bueno, tenéis que entender que yo soy youtuber familiarizado con videojuegos de consola de Dragon Ball. Ya sea al Kakarot, el Xenoverse, pero siempre le doy una oportunidad a Legends. Sabéis que no me gusta jugar PvP, pero he encontrado una forma divertida de poder jugar con todos vosotros Dragon Ball Legends porque lo que me interesa es compartir contenido y jugar junto a vosotros. Bueno, me da igual el PvP, me dan igual los personajes. Tengo unos personajes que me gustan, con lo cual que me ayudéis. Y jugar en comunidad para mí es lo más importante. Y hoy lo vamos a hacer. Y de hecho, si queréis más Dragon Ball Legends, recomiendo que le deis al botón de like y os suscribáis porque para mí es especial. Chicos, me gusta mucho jugar cooperativo porque tengo la oportunidad de jugar con vosotros, de compartir ciertas aventuras. Y he pensado que de tanto en tanto vamos a hacer vídeos de Dragon Ball Legends y directos de Dragon Ball Legends. Lo vamos a hacer con mi compañero DBZ Valde, ¿vale? Tiene un canal, lo podéis poner en el buscador, DBZ espacio Valde con V. Y hoy voy a jugar un par de misiones con nuestro querido, bueno, las misiones cooperativas de nuestro querido Broly. De hecho, voy en la primera misión hasta hacer formación automática, ¿vale? Voy a hacer formación automática, voy a darle a jugar y que sea lo que Dios quiera. Mira, esas misiones en el nivel 2500 del personaje son bastante fáciles, son bastante sencillas. A medida que va creciendo el nivel, los personajes son más difíciles. Es lógico, es normal, entra gente muy chetada. Por eso es que creo que va a ser muy bueno jugar en directo porque en directo vais a poder enseñarme ciertas cosas relacionadas con el Legends. Ya sabéis que he hecho guías básicas, he hecho un montón de cosas y hay mucha gente creadora de contenido de Dragon Ball Legends. Pero yo quiero caracterizarme por ser especial, por subir contenido adaptado a mí. Y como sabéis que el PvP no me gusta, podemos hacer otro tipo de cosas en este juego. Aunque sea un juego gacha y sea un juego que tienes que meterle billetes, nosotros podemos hacerlo de forma tranquila. Jugando juntos, sin meterle billetes y sin nada, ¿no? Vamos ahí con nuestra querida Bulmilla. Bueno, esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil, no nos podemos quejar, ¿eh? Esta es bastante, bastante fácil, gente. Vamos a tratar al enemigo enseguida. Vamos a hacer un par de misiones más y acabaremos tirando una somunación, ¿vale? Acabaremos tirando una somunación. No va a hacer falta ni el Raishin, ¿eh? Porque no tengo ni las medallas, ni... Es que no me ha dado tiempo a conseguir ni las bolas de dragón. Pero bueno, este personaje me gusta bastante. Me gusta bastante. Un combate hecho. ¿Qué os parece si vamos a hacer más, ¿vale? Porque vamos haciendo toda esta fase de cooperativos. Esto lo podríamos hacer en directo, ¿vale? O sea, esto lo podríamos hacer perfectamente en directo. Completar los retos, los desafíos y un montón de cosas. Para mí sería realmente especial. Veis que tenemos diferentes niveles. Podemos conseguir diferentes objetivos. Yo siempre filtro automáticamente. Aunque supongo que habrán personajes bonus. Siempre filtro. Siempre hago filtración automática, ¿no? Entonces, con esto ya me ahorro cositas. Siempre hago filtraciones automáticas. Depende del enemigo. Pues me recomienda a unos o me recomienda a otros. Ahora tengo a Vegetta con Bulma y a Freezer como apoyo. Vamos a buscar compañero. Le damos... Hostia, tiene 4.611.000 de poder. Y eso es lo que creo que vamos a hacer en el Dragon Ball Legends. Calmadamente, de vez en cuando os voy a subir un vídeo. Me vais a poder aconsejar. Vais a poder hacer cositas. Y vamos a ir farmeando para aniversarios, eventos especiales y demás. Mientras se espera el Sparking Zero. Creo que introducir Dragon Ball Legends de vez en cuando puede ser una muy buena opción. Pero tampoco sin pasarse. Porque no quiero transformarme en un youtuber de videojuegos de móvil ni nada de eso. A mí me gusta mucho jugar en consola. Con lo cual, voy a ser sincero. Voy a ser honesto con todos ustedes. Y esto es lo que os puedo comentar hasta ahora. Ahora sí que voy a tener las estrellas. Ahora sí que voy a tener las bolas y las estrellas. De hecho... Vamos a conseguir objetivo. Vamos a dar a la cadena noval. Le doy a la cadena noval, directamente. Vale, a ver si hacemos perfecto. Bueno, no le he dado muy bien. Pero hemos hecho un perfecto. Creo que lo deleteamos literal. Creo que es deleteado. ¿Lo hemos deleteado? Bueno, sí, con el... Sí, sí, sí. Está fuera. ¡No está fuera! Me quedo muerta. Ha recuperado la barra. Bueno, es que no tengo los mejores personajes. Para ir a la misión. No tengo los mejores personajes. Pero bueno, da igual. Está muertísimo. Está muertisísimo. Está muertisísimo, gente. ¡Konori! Gráficamente, este juego se ve espectacular. Yo lo juego en PC, ¿vale? Hay una aplicación de Android que te permite jugar en PC. Porque como no juego ni soy pro player, pues lo suelo jugar en PC, ¿vale? Y la verdad que a mí... ¿Qué queréis que os diga? La verdad que a mí me sirve. ¿Qué os parece si... No sé hasta cuándo va a estar este evento. Quedan cinco días. Haremos un stream a lo mejor el fin de semana y terminamos de completar esto. Para mí lo más importante ahora mismo es tirar una summoncita, ¿vale? Dar la bienvenida. No he hecho ni las diarias. Ya la sale detrás de las cámaras. Tirar un summon es muy importante para mí. Aquí para finalizar el vídeo. Que podría ser épico que nos tocase algo, ¿vale? Podría ser ultra mega épico. Pero como para... Digásemos... Dar la bienvenida de nuevo por quinta vez a Legends. Creo que estaría muy bien tirar un summon, ¿vale? Tenemos 829 cristales, ¿vale? Yo creo que sería muy buena opción. Vamos a tirar, digásemos... Bueno, pues para este Broly, ¿no? Porque no veo... Bueno, no sé qué ticket tengo. Tengo algún ticket especial. Bueno, estos ya son bastante antiguos. No. Vamos a tirar a este Broly. Que me dan un regalo. Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca... Nos toca algo. O en su defecto, pues nos vamos un poquito al carayu. Nos vamos o que ya... Nos vamos o carayu. Nos vamos o carayu. Sé que hay gente que salta las animaciones. A mí no me gusta, ¿vale? Personalmente. Bueno, pues me va a tocar creo que un carajito. ¿Vale? Me va a tocar un carajito. Pero bueno, lo importante es disfrutar con ustedes. Broly Extreme. Piccolo más viejo que el fuego. Frost. Nappa Extreme. Mister Satan. Pues gente, en veces se gana... Y en veces se pierde. Estamos de vuelta otra vez con el Legends. Espero no irme ya y jugarlo de vez en cuando, poco a poco. Hacer directos y hacer cositas, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Como hacéis siempre, apoyar el vídeo para mí sería espectacular, sería brutal, sería ideal, sería increíble. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Dragon Ball Legends, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Kakarot, canal secundario oficial. Se viene el Sparking, se vienen muchísimas cosas y quiero disfrutarlas con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!